En el especial de la tercera edad recibimos al viejo Juan. ¿Cómo estás Juan? Aló, buenos días. ¿Cómo estás Juan? Muy bien. Muy bien, Juan, descripción física por favor. ¿Perdón? ¿Descripción física? Yo, mira, yo soy moreno. A ver, amigo, bájale un poquito el volumen a la radio. Bájale a la radio y súbele un poco al audífono. Ahí sí. Ahí sí. Descripción física, Juan. Mira, yo soy moreno, delgado. ¿Moreno, delgado? Soy canoso. Ya, perfecto. De los cortitos. Ya. Que lo tenía muy largo y me lo corté. Perfecto, perfecto. Miro como un metro sesenta y tanto. Perfecto, ya. Sí, peso como sesenta y seis kilos. Perfecto. ¿Cuánto calzas, amigo? Cuarenta y uno. Trabajas o ya estás jubilado. No, no, yo trabajo en una obra, en una construcción. Ah, ya, en una obra de construcción. ¿Cuál es tu pega ahí en la obra? Yo hago todo, para todos lados, me mandan para todos lados. ¿Podríamos decir que es como el goma de la constru? Como, como jornal o algo así. Perfecto, perfecto. Cuéntame, ¿cómo anda la higiene? Porque todos sabemos que la gente de la construcción es gente muy abionda. Sí, porque hay muchos puestos en todos lados, hay... Hay, hay muchos... Atenciones, sí. Sí, sí, sí. Pero hay gente con el pH fuerte cada... ¿Cuánto le estás cambiando agüita a las plantas? No, yo me baño todos los días. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Te bañas solo o hay algún auxiliar que te ayude en...? No, solo. Solo. Cuéntame, ¿cuánto te estás demorando en la ducha, más o menos, Juan? Pues, cinco minutos. ¿Peludo o lampiño? Preguntan aquí las mujeres. Lampiño. ¿Signo del zodiaco? Yo soy secretario. Cuéntanos, volviendo al tema laboral, ¿en qué te estás llevando a la comida de la pega? ¿En una olla? ¿En una ollita? Claro, una ollita. ¿Te cocinas tú solo? No, lo que pasa es que yo aquí vivo en la casa de mis padres, yo vivo con una hermana. Con una hermana, ¿y ella te cocina? Claro, ella me cocina y después yo cuando pago, cuando me pago ahí, ayuda a la casa. Perfecto, perfecto. Pero tú llegas con un tarro, con una dianda, ¿con qué llegas la colación? Esas ollitas que venden en el centro, que salen dos ollitas a los lados, que se cierra y tiene una tercera... Ah, perfecto, perfecto. ¿Lo calientas a baño amarillo? No, no, no. Es correcto. Perfecto. A baño amarillo. Cuéntame, ¿antecedentes policiales alguna vez has estado en cana? No, nunca. ¿No tienes los papeles manchados? No, no, gracias a Dios, no. Volviendo con el tema que tiene mucho que ver con la gente de la construcción, ¿has tenido enfermedades infecciosas? Eh, no. No, ni una vez. ¿Nunca, nunca has tenido jaibitas en el pubis, nada? No, no, nada, nada. ¿Antecedentes, no? No, tampoco. ¿Nunca te hay robado, digamos, unos kiloclados en la construcción donde trabajáis? ¿Semento, concreto, algo que haya sobrado? No, no, no. Que voy a trabajar, no a robar. ¿Promedio o enseñanza media? ¿Yo? Segundo. Perfecto. Cuéntame. Eh, las uñas, ¿cuánto tiempo te estás cortando la uña de los pies? Yo me las corto todos los días. ¿Todos los días te cortáis las uñas, eh? Sí. Venga. Tenemos unos chongos ahí, bueno, yo las corto, bueno, te crecen rápido. Cuéntame, ¿cómo es tu cita ideal para conquistar a una chica? Bueno, que sea una mujer que sea sincera. ¿Ya? Que sea sincera. No, pero, pero, ¿cómo la conquistas? ¿Cómo la conquistas, una cita ideal? Bueno, llegándola a comer, a dar una huesta, a la plaza, a conversar. Perfecto. ¿Alguna vez se le ha regalado un martillo alguna... ¿Algo de la construcción, alguna chica? No, no. ¿Cuántas veces te has enamorado, amigo, Juan? Una pura vez. Una pura vez. ¿Y cómo fue? ¿Nos podrías contar cómo fue esa vez? Mira, resulta que yo me traigo una pareja. ¿Ya? En Santiago. ¿Ya? Yo viví cuatro años con esa pareja. ¿Ya? Me sacó loco y me echó. ¿Te sacó? Me sacó loco y me echó. ¿En qué sentido? Te aprovechó de mí. Me hizo comprar cosas, entre comillas. No es para tratar de la cara, pero... Ah, típico, típico. No, típico, típico. Entonces yo me enamoré de ella pensando que no había pasado nunca nada, pero bueno, son cosas que... ¿Eso te pasó, te pasó, digamos, te pasó por inocente o te pasó por weón? Bueno, fuentemente, no era por weón. Por weón. Las cosas por su nombre, ¿eh? Podríamos decir que yo soy weón, o sea, en el sentido de que te perjudicó también, ¿no? Claro, sí, lo que pasa es que yo me enamoré. Hasta las patas. Perfecto. Podrías decir tres veces, bien fuerte, en forma categórica, soy muy weón. Uno, dos, tres. Vamos. Soy muy weón, soy muy weón, soy muy weón. Se nota, ¿ah? Se nota. ¿A qué edad perdiste la virginidad? A los 18. A los 18. Cuéntame, ¿has pagado por amor? Una vez sí. ¿Sí? Sí, una vez sí. ¿Cuánto te salió, más o menos, para hacernos una idea? Como 40 lucas. ¿Cuánto? 40 lucas. ¿40 lucas? ¿Las valieron o ahí nomás? Ahí nomás, ahí nomás. ¿Has estado vestítico alguna vez? Pero nunca. Perfecto. ¿Lo has hecho de la naturaleza alguna vez? No. Cuéntame, ¿te has comido a un travesti? No. ¿Consumes pornografía? No, tampoco. ¿Gustos acuáticos en la intimidad? ¿Has practicado tríos? ¿Lluvia dorada? No, igual. ¿Sofinger? No, no. ¿Cascada de manjar, estiramiento? ¿O has hecho el amor con un inválido? No, tampoco. No, nada. Perfecto. ¿Cómo te gustan las mujeres? Mira, en nuestra fecha no hay gusto. Hay muchas mujeres que son gordas, delgadas, que se yo, en su comilla, pero no hay gusto. ¿Físicamente? No hay gusto a mí. ¿De qué edad? Más o menos. Recordemos que tiene 54 años. ¿Tú eres de Viña? Sí, soy de Viña. De Viña. Atención, mujeres de Viña. Atención, si nos están escuchando en la cola del INP. Cuéntame. ¿De qué edad? De 50 para arriba. De 50 para arriba. De 50 para arriba. Atención, Viña del Mar. Atención, Valparaíso. Aquí el amigo quiere conocer mujeres. No importa que ya no estén ovulando. Vamos a dar tu teléfono, ¿cierto, Juan? Sí. Perfecto. Cuéntame, cuéntame. ¿Es importante para ti o no tiene importancia que controlen el F-Inter? ¿Cómo? ¿Qué sentido? No, pues no vaya a ser cosa que estés con una mujer que se ande puro cagando. Cuéntame. Cuéntame. Por eso digo, por eso digo, que sea una mujer sincera, que no sea mentirosa, entre comillas. Eso, eso. Es lo más importante, que no sea mentirosa, ¿cierto? Claro, porque la verdad, la verdad, todos los días igual, pillaron la herona, digamos, ¿me entiendes? Perfecto, perfecto. Quiero ser sincera. Perfecto, perfecto. Yo soy, yo soy sincera. Yo soy cariño. Perfecto. Una última pregunta. ¿Estás dispuesto a cambiar pañales? Sí, podría ser. Perfecto. Chicas de 50 años hacia arriba, que quieran conocer a Juan de Viña del Mar, un amigo, ahí, perfecto. Vamos a dar tu teléfono, ¿cierto? Ya. El teléfono de Juan, 54 años. DELO, sí. 86, 71, 09, 11. Perfecto. 86, 71, 09, 11. Para que ubiquen a Juan. ¿Lo quieres para algo serio o solamente para pasarlo rico? No, serio, algo se llega aquí, si resulta algo serio, no hay problema. Perfecto, atención, jubilada Simón Tepiada de la Quinta Región, Juanito está buscando el amor. Chau, chumpa, chau.